Con su permiso, señor presidente, vamos a hacer el informe de la distribución de vacunas. Entre el 17 y el 27 de diciembre arribaron a nuestro país vacunas Pfizer y AstraZeneca con un total de 23 millones 386 mil 300 dosis. De estas se organizaron para distribución 2 millones 727 mil 665 dosis de la siguiente manera. Se distribuyeron el día 27, el lunes 27, por vía aérea 628 mil 645 dosis y por vía terrestre 2 millones 99 mil 20 dosis. En las aéreas se organizaron tres rutas aéreas para atender a 10 entidades federativas. La ruta 1 cubrió los estados de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Sonora, la 2, Nuevo León, Chihuahua y Nayarit, la ruta 3, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. En la distribución terrestre hubo siete entidades que acudieron a la VIRMEX y a INCAN a recoger sus dosis. Estas fueron Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Y nueve entidades se les distribuyeron a partir de VIRMEX por rutas terrestres. La ruta 1 cubrió Michoacán, Jalisco y Colima, la 2, Aguascalientes y Zacatecas, la 3, San Luis Potosí y Coahuila, la 4, Veracruz y la 5, Guerrero. A todas las rutas se les dio la seguridad, como se ha venido haciendo, con personal del Ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional. En total, aquí tenemos el resumen, las dosis, dos millones 727 mil 665 dosis distribuidas por vía aérea, 628 mil 645 por vía terrestre, dos millones 99 mil 20. Se atendieron 26 entidades federativas, se materializaron 34 escoltas de seguridad en las 34 rutas. Se realizaron 13 operaciones aéreas con 18 horas y media de vuelo. En total empleamos mil 32 elementos de las Fuerzas Armadas, 102 vehículos y tres aeronaves. En cuanto a los medicamentos, en lo que es el traslado de los medicamentos a los almacenes estatales del IMSS, se han atendido tres entidades federativas del 5 de diciembre al día 20. Ya están concluidos esos 13 estados, ya están en los almacenes. Aquí vamos a esperar a que se reorganicen para hacer los paquetes y podamos llevarlos a las instalaciones. Están trabajando en esto. Tenemos, se emplearon tractocamiones de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina y de las empresas que apoyan al Instituto, al IMSS. A partir de enero también vamos a trasladar un total de 20.5 millones de piezas, dos mil 63 toneladas de medicamento a estos almacenes estatales. En cuanto a los medicamentos, ya en su destino final llevamos ocho estados que hemos atendido, son Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Colima, Sonora, Tamaulipas, Estado de México. Se han llevado a 258 unidades médicas. En cuanto se tengan listos, como ya mencioné, en los otros estados que tienen ya sus medicamentos, continuaremos con esta actividad. En cuanto al Insabi, la siguiente. En cuanto a la distribución a los almacenes del Insabi en los estados, también se han atendido a 13 estados, ya se les llevó sus medicamentos. A partir del día de hoy se proporcionará apoyo para cuatro estados, es Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. También adelante, por favor. Los estados que ya han dado su anuencia para apoyar personal de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en la distribución al destino final, ya completamos lo que es Guerrero y Tlaxcala, atendiendo a 196 unidades médicas. Y en los otros ocho estados están también reorganizando los paquetes médicos, ahí serán tres mil 708 unidades médicas a las que les llevaremos sus medicamentos. Es todo, señor presidente.